Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Siguiendo la huella, acompañando los grandes eventos que se hacen en nuestro país y en nuestra ciudad, esta Cali Deportiva, pues tenemos el Gran Prix de Esgrima, lo llamo yo un mundial, porque aquí están los campeones olímpicos, campeones mundiales, hay más de 50 países, más de 400 deportistas. Pues mejor para hablar de esto, invitamos a Mauricio Rivas, que en la historia, Mauricio, tenemos que recordarlo, la historia de Lágrima de Colombia, tiene ese nombre suyo en mayúsculas, por tanto, que nos dio en esta disciplina deportiva. Nos alegra saludarlo, Mauricio, y hablemos un poco del significado que tiene este evento tan grande para la capital Vallecaucana. Hola, un saludo para ti, todos tus amables audiospectadores. Primero que todo, pues es una Copa del Mundo, una de las tres Grand Prix que suceden en el mundo. En Espada hay tres Grand Prix, uno en Doha, uno en Budapest y aquí en Cali. Donde aparecen además es un clasificatorio olímpico, es el primer clasificatorio olímpico, de tal manera que por eso tenemos tanta concurrencia. Aquí están los mejores 16 cabezas de serie del mundo, tanto en hombres como en mujeres, en la Espada, aquí en el Coliseo del Pueblo. De tal manera que, pues, quien quiera, quien estaba pretendiendo o quien está pretendiendo arrancar con pie derecho para los Juegos Olímpicos en la clasificación, pues está aquí en Cali. Más de 400 deportistas, como tú lo señalabas, más de 50 países. Y para que se den cuenta de lo que es nuestra Cali deportiva, lo que es nuestra Cali como distrito cultural y deportivo. Hubo un evento muy bonito este año también, que fue el Encuentro Mundial de Culturas Populares. Y coincidió aquí con nuestro Cali Grand Prix, un evento oficial de la Federación Internacional. Y estamos acogiendo aquí en Cali. Mauricio, una ciudad por continente, eso hace mucho más grande el evento para Cali, como capital del departamento del Valle del Cauca, y para Colombia en general. Solo una ciudad por continente, y eso es importante para nuestro país también. Sí, yo creo que es, digamos, uno de los principales logros también, es que nos hayan dado la confianza, de tal manera que nosotros, del continente americano, Cali es quien organiza. ¿Se compitió con otras ciudades? Pero eso fue un proceso ya en 2016, donde nosotros postulamos y pudimos, digamos, tomar el lugar de otro país, no lo voy a mencionar, para poder estar aquí en este Grand Prix, que es una Copa de Mundo, con donde puntúa en el estándar 1.5, es decir, si en cualquier Copa de Mundo, en la esgrima hay Copas de Mundo y los Grand Prix. Los Grand Prix son tres, y las Copas de Mundo son aproximadamente ocho, y si una Copa de Mundo da 30 puntos, el Grand Prix da 48 puntos. Entonces da unas ventajas y eso permite, pues, generar tanta expectativa, de tal manera que estén aquí en Cali. Ya para hablar de lo de nosotros, Mauricio, sabemos del crecimiento que ha tenido el clima en los colombianos, tanto en femenino como en masculino. ¿Cuáles son las expectativas ya para llegar a la Olimpiada en Francia 2024? Yo creo que tenemos nuestro chance, no solamente en la espada, también en el sable, somos subcampeones panamericanos en espada masculina, somos terceros en sable masculino igualmente, está la espada femenina que es un equipo joven, el florete masculino también está funcionando bastante bien, en modalidades masculino y femenino, en fin, creo que tenemos un crecimiento sostenido poco a poco y vamos llegando. ¿Se proyecta el 2025 para tener un gran evento aquí en la ciudad? Es probable que lo tengamos o 25, 26, estamos haciendo los estudios y las solicitudes permanentes, de tal manera que podamos ajustar a lo que se nos adapte mejor, porque es importante que este tipo de eventos, que tienen tanta importancia en el ámbito deportivo olímpico, pues, finalmente los tengamos aquí, digamos, reforzando nuestra historia deportiva. Cali tiene una historia deportiva muy bonita y creo que todos estos eventos ayudan a que siga manteniéndose, se mantenga y también se genere a través de los juegos multideportivos, pero finalmente estos campeonatos de deportes particulares, pues, generan un ambiente, importante, además la gente está feliz de venir a Cali, nos han dicho, están súper contentos de estar aquí, se sienten bien acogidos y nuestra organización, como ustedes pueden apreciar, no tiene nada que envidiarle a las demás organizaciones y creo que estamos entre las mejores organizaciones del mundo en las grupos. Qué bueno, ya Cali ha acostumbrado a los grandes eventos, pues, Mauricio, nos alegró saludarlo, felicitarlo, una gran organización, usted como vicepresidente de la federación, pues, nos alegra que estos grandes eventos lleguen y sigan llegando a nuestra ciudad. Le agradecemos mucho que haya siempre estar dispuesto para los micrófonos del periodismo de Logros. Muchas gracias, amables. Las buenas noticias en Logros para Contar. Gracias, amables. Gracias, amables.